Sokizol ya sallago, anendo roi nisite, az nisite aiba ya mar, sangu no moni. Sokizol ya sallago, anonde roi nisite, az nisite aiba ya mar, mar, sangu noni, sokizol ya sallago. Sokizol ya sallago, anho, anendo roi nisite aiba ya mar, sangu no moni. Sokizol ya sallago, anendo roi nisite aiba ya mar, sangu no moni. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!